Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Moya, de La Cruz. Soy trabajador de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hola, mi nombre es Max García. Soy guía y rescatista de alta montaña y cañones. Mi nombre es Adizahí Hernández García. Soy socorrista. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan José Rosa. Soy licenciado en Criminología. Me dedico a coordinar la seguridad en la universidad. Mi nombre es Oscar Sánchez Flores. Soy ingeniero en Estudial y Sistemas. En mi empresa desempeño puesto de gerente de operaciones y supervisión de operaciones de las habilidades. Mi nombre es Vicente Esteves Mar. Me dedico al desempeño de plantas de operación por parte de FEMER. Mi nombre es Fernando Pérez. Trabajo en Protección Civil del Estado de Nuevo León. ¿Qué tal? Mi nombre es Agustín Galván Rangel. Mi empresa es CH4 Gasoductos Servicios. Lo dedicamos a la construcción de gasoductos. Me dedico como cargo de subdirector en el Departamento de Prevención y Prestigción Universitaria. Vine aquí a tomar un curso con Simal para reforzar mis conocimientos. Ahorita tomamos el de Máster en Protección Civil. Me pareció excelente. Se los recomiendo mucho. Espero volver a tomar cursos con ellos. Decidí venir con Simal a tomar el curso porque tienen amplio conocimiento en los temas. Nos han enseñado mucho y se los recomiendo. La verdad es algo que no se pueden perder. Quiero certificarme para poder impartir cursos a otras personas que lo necesitan. Y para esto necesito uno estar alineado a las normativas. Entonces decidí venir a este curso. Decidí acudir a este curso para profesionalizarme, certificarme. Y me llevo conmigo muy buenas herramientas para poder llevar a cabo mejoras continuas. Y muy agradecido con el personal de Simal. Se logró el objetivo. Se logró aprender y mejorar cada día más. Decidí tomar el curso con Simal porque son certificados ante un ente de gobierno avalado para impartir los cursos. Los cursos la verdad son muy buenos, son muy dinámicos, muy flexibles y muy amigables para poderlos entender a pesar de que son normas. Decidí tomar ese curso porque quiero aprender. Y con Simal, por recomendaciones de otros conocidos que me dijeron que efectivamente el proceso de Simal es completamente real. Tomar los cursos con Simal porque creo que es una empresa muy profesional y es lo que yo estoy buscando. Este curso del Máster en Protección Civil nos va a hacer bastante beneficio para profesionalizar nuestra empresa. Se los recomiendo mucho, espero volver a tomar cursos con ellos. Muchas gracias. Se los recomiendo. La verdad es algo que no se pueden perder y está muy agradecido. Yo vine por un solo curso y me llevo mucho más. Creo que tomé la mejor decisión con Simal porque me llevo lo mejor. Y pues muchas gracias. Te recomiendo que puedan el curso ampliamente y pues me voy agradecido y con lo que bien me gustó. Recomiendo los cursos más con Simal, una próxima. Por favor del nuevo hecho de los cursos y las certificaciones que tienen. Gracias. Y que me gustó de Simal es porque te apoyan en la certificación y no te lleven solo. Un minuto como no me duele para ese curso. Se los recomiendo ampliamente. Muchas gracias. Esta recomendación para los jóvenes y en lo general es que asistan a estos cursos que les van a dar mucho valor y mucho profesionalismo a las actividades que realizan. Muchas gracias. 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 Gracias.